Este fin de semana, aquí en la región, que incluye obviamente Chaco y Corrientes, la ONG Techo va a realizar una serie de actividades que se enmarcan en un nuevo aniversario. Así es, vamos a compartir justamente detalles de lo que va a suceder este fin de semana. En la palabra de Analia Villafañe, integrante de la región que corresponde a la ONG Techo. El fin de semana vamos a estar llevando adelante una construcción junto a 14 familias del barrio Avalo. Vamos a estar construyendo 14 viviendas de emergencia en el barco del aniversario de Techo Argentina, que está cumpliendo 20 años trabajando en el país. Y más acá localmente, en nuestra sede de Corrientes Chaco, estamos cumpliendo también 10 años, desde el 2013 que arrancamos a trabajar en comunidades de Corrientes y de Chaco, y queremos también celebrarlo. Esta es una construcción histórica porque se va a estar dando en simultáneo en todas las provincias, donde hay una sede de techo. Se van a estar construyendo en 13 provincias, 120 viviendas en total. Así que estamos este fin de semana celebrando ese aniversario. Sí, acá nosotros en Corrientes estamos trabajando en dos comunidades, en resistencia, en cuatro barrios populares, todos los fines de semana, con actividades de voluntariado, y llevando adelante diferentes proyectos comunitarios, como Techo no solamente construimos viviendas, sino también llevamos adelante diferentes iniciativas de hábitat, que eso implica o como se lo materializa a través de diferentes proyectos comunitarios, que tienen que ver con el mejoramiento de calles, de heredas y demás. Y obviamente siempre lo hacemos, el trabajo es en conjunto entre voluntarios y voluntarias, y los habitantes de los barrios populares, o sea los vecinos y vecinas. En este aniversario, bueno, ¿cómo la gente puede sumarse también a festejarlo de alguna manera con ustedes o compartir con ustedes? Estamos con la convocatoria de jóvenes voluntarios y voluntarias que quieran sumarse, participar en el armado de las viviendas, y es una experiencia muy linda. El fin de semana vamos a estar quedándonos en una escuela que está cerca del barrio, no solamente se comparte la jornada de construcción, sino también todas las actividades y espacios durante que va a ser en la escuela. Están todos y todas invitados a sumarse a nuestras redes, sobre todo en Instagram, que es comunidadtecho-corrienteschaco, está en el link a la construcción, ahí está toda la info a la actividad, se recuerden sumar. Y después también ahí les adelanto que en junio estamos pensando en un evento, que va a ser en resistencia, para festejar este aniversario de la sede, que vamos a estar invitando seguramente más adelante. También, si quieren apoyarnos en esta causa, pueden sumarse como socios o socias, nos escriben a través de las redes sociales, si les interesa sumarse como socios, y ahí nosotros les pasamos un formulario en donde pueden especificar cuál es el monto de la donación mensual que quieran hacer. También ahora en mayo se viene la colecta anual, en donde vamos a salir a las calles, con alcancías, así que seguramente nos van a estar viendo por ahí dando vueltas, también podrán donar a través de esa forma. Vamos a cambiar de tema y vamos a seguir dándole, brindándole, ofreciéndole alternativas para lo que viene, estamos hablando para el fin de semana. Y una de estas alternativas tiene que ver con la capacitación. Capacitación, nada más y nada menos que en liderazgo, en lo que significa y lo que es, lo importante que es la oratoria para un liderazgo. Usted sabe que Emilio Osoria es el director regional de lo que será la Cumbre Global. Y en ese marco, este sábado, habrá una previa de lo que será este mega evento que se llama y se conoce como la Cumbre Global. A modo de anticipo, charló hoy a la mañana con nosotros uno de los disertantes, precisamente Emilio Osoria. Esto dijo con respecto a lo que va a pasar este fin de semana, el sábado. Tomar esta información. La Cumbre Global de Liderazgo va a realizar este año, el 22 de abril, un evento que es toda una jornada de capacitación y de formación a la sociedad. Y el tema es liderar, donde entendemos que todas las personas tienen un rol de liderazgo, todas las personas tienen un rol de influencia y de importancia en el lugar donde se encuentran. Por eso es que esto va hacia toda la sociedad. No está destinado solo a un estamento de la sociedad de liderazgo, sino a todos, a cada uno de nosotros. ¿Cómo nació la iniciativa? Esta iniciativa nace hace más de 25 años en una organización en los Estados Unidos que entendió esta visión y comenzó a trabajar y a promoverla y hoy en 186 países se replica en forma digital esto que se hace una vez al año en Chicago en el 9 de agosto. Esta información se trae y se replican todas estas sedes en 186 países. ¿Cuándo se va a realizar? ¿Cómo puede hacer la gente para participar de este evento? Bueno, la gente puede acercarse a través de la información que de manera digital vamos a estar distribuyendo en la calle Obligado 653, en la auditorio de la Iglesia de Dios, es donde se va a realizar este evento el 22 de abril, probablemente desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Pero vamos a hacer una experiencia previa para que la gente pueda tener acceso de manera gratuita en esta experiencia previa, que va a ser este próximo sábado, 18 de marzo a las 18 horas, una experiencia que llamamos Vive la Experiencia Cumbre. Un espacio de 90 minutos donde acercamos lo que llamaríamos nosotros en nuestro lenguaje doméstico un aperitivo, para que la gente pueda entender, ¿sí? Entender de qué se trata lo que la cumbre ofrece. 90 minutos con entrada libre y gratuita para todas las personas. Quizás a título o a modo de anticipo, los que vayan, ¿con qué se van a encontrar? Bueno, se van a encontrar con un auditorio que los espera muy cómodamente sentados para poder presenciar durante 90 minutos y experimentar y vivenciar, porque esto es interactivo con la gente, obviamente, esto que la cumbre ofrece a través de testimonios, historias, oradores que son de tendencia mundial, ¿sí? Y con mucha influencia para poder percibir qué es lo que se está ofreciendo y cuáles son las herramientas que se están aportando a todos los niveles de la sociedad. ¿Habrá un aporte religioso, espiritual, psicológico, tal vez, digo, cuando hablamos de liderazgo? No, esto está abierto, es un eje transversal que va a todas partes, no tiene que ver con una tendencia espiritual definida. Si bien hay una base espiritual, porque los originales creadores son de una base cristiana, pero los valores que se transmiten es transversalmente a todos los niveles, a todas las creencias, a todas las tendencias, porque no tiene una tendencia específica, por decir, no tiene una intención religiosa, sino que tiene una intención de transmitir valores que a todas las personas nos pueden servir. ¿Este sábado entonces? Este sábado, 18 de marzo, 18 horas en calle Obligado, 6.53, no tienen más que ir, acercarse, ser puntuales, porque arrancamos puntuales, 90 minutos para vivir la experiencia cumbre, entrada libre y gratuita. Por favor no se lo pierdan, los esperamos. Y vamos a seguir con este mismo tema porque vamos a compartir la experiencia, en este caso de Ricardo Parra, quien se ejerce, digamos, el ejerce realizando este tipo de tareas. Y vamos a compartir justamente su testimonio acerca de esta experiencia. Es el gran interrogante que siempre tenemos de que si todos nacemos o podemos ser líderes. En realidad todos nacemos, ¿no es cierto? Y nacemos con ese potencial que podemos ser lo que nosotros querramos. Está en nosotros poder decidir. Y un tema importante que voy a decir, como es, ¿qué decir ante un auditorio? Acá también se presenta un dilema. ¿Comunicación o conectar? Porque muchos comunican, pero pocos conectan. Y de eso se trata. Y la conexión parte desde conocer el destinatario del mensaje. ¿Un feedback, ida y vuelta? Claro, no solo un feedback, sino también saber a quién le estoy mandando un mensaje. Porque por ahí nosotros utilizamos un mensaje para todo tipo de auditorio. Y no hay, hay auditorios que son específicos. Entonces, si bien uno puede tener una estructura, pero después uno va adecuando en función del auditorio. ¿Un líder nace o se hace, se forma? Por eso recién te decía, todos nacemos. Todos nacemos. Pero todos tenemos la posibilidad de formarnos. Todos, todos. Porque ese potencial de que te hablaba al principio es ilimitado. Yo puedo diseñar mi futuro como yo quiera. Pero de eso lo vuelvo a diseñar tomando decisiones en el presente. Para ir hacia un mejor lugar. Nosotros hablamos de trabajar para nuestra mejor, nuestra próxima mejor versión. Y de eso se trata. ¿No es cierto? Seguir creciendo de manera intencional para llegar a ese objetivo. Que nosotros queremos. Y obviamente, ser líderes. Pero todos somos líderes. ¿Por qué? Porque por lo menos algo estamos liderando. Y al primero que lideramos es a nosotros mismos. Que no es muy sencillo ni muy fácil. El dato es animarse, pero también fundamental en los tiempos que corren, la capacitación. Obviamente que la capacitación es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. O lo que no sé. O lo que no sé. Yo no puedo. Entonces, por eso comienza siempre con la transformación. Todo comienza con uno. La transformación comienza común, con uno. Es lo mismo que ustedes, por ejemplo. Ustedes quisieron ser periodistas. Pero bueno, para ser periodistas primero tenés que capacitarte en esa área, formarte y después recién ejercer. No es que dijiste, bueno, yo quiero ser periodista, agarraste un micrófono y te fuiste. No, no, no. No es así. Entonces, esto pasa también en el liderazgo, digamos. Es importantísimo formarse en esta disciplina. Porque no se olviden que los líderes tienen bajo cada uno de ellos gente que está trabajando. O también gente de la cual dependen las decisiones que ellos están tomando. Entonces, hay que estar preparados. Sobre todo en este tiempo post-pandémico, ¿no es cierto? Donde la pandemia dejó muchas cosas. Pero una de las cosas que dejó es muchas personas. Muy, pero muy preparadas. Pero para un mundo que ya no existe. Por último y en forma sintética. El líder debe dar el ejemplo. Mucho se habla en algunas empresas especialmente. Que el líder es el que primero tiene que llegar. El último en irse. El que más debe trabajar. Así es. Así es. Nosotros le llamamos sentido de responsabilidad. Que es esa brecha entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Porque yo no puedo, como es, adoctrinar en algo que yo no vivo. Liderar con el ejemplo. Así es. Así es. Tenemos que liderar. Por eso digo. Nosotros le llamamos sentido de responsabilidad. Que es esa brecha entre lo que nosotros decimos y hacemos. Y esa brecha hay que trabajar para que sea lo más angosta posible. No es fácil, pero tampoco es imposible. Vamos a compartir a continuación detalles de esto que se produjo en horas de esta mañana. Y que tiene que ver con el lanzamiento de una nueva campaña de vacunación antigripal. Claro. Y es por eso que vamos a compartir el testimonio de Paula Gómez. Es jefa del área de inmunizaciones. Claro. Y quien nos da detalles acerca de esta iniciativa, este programa que comienza hoy para el personal sanitario esencial. Y después va a continuar con un cronograma, ¿no? Además, la licenciada explicó la importancia de que haya cantidad suficiente. Claro. Y especialmente en los barrios. Que no es necesario ir al hospital. Que no es necesario salir del barrio, sino que en el centro de salud de cada barrio va a haber la disponibilidad. Ahora empezó, nos decía la licenciada, con el personal sanitario. Luego los grupos vulnerables. Y a partir de allí, bueno, el común de la gente. Esto dijo hoy a la mañana la licenciada Paula Barrios. La vacuna antigripal se viene realizando todos los años para evitar las complicaciones, las hospitalizaciones, secuelas y muertes por causa del virus, de la influenza, en la población de riesgo. ¿Qué se considera, recordemos, una población de riesgo? La población de riesgo, estamos hablando del personal de salud, estamos hablando de las embarazadas, hablamos de las personas de factor de riesgo, de 2 a 64 años. También estamos hablando de los niños entre 6 meses y 24 meses. De la vacuna en estas poblaciones son obligatorias y gratuitas en toda la provincia. ¿Es necesario siempre recordar esto o es necesario que la gente cumple en realidad? Mamá y papá van a cumplir el calendario de vacunas. Y generalmente tenemos que estar preguntando o a veces en los centros de salud, en el control sano, decirle a la mamá que le corresponde esta vacuna. Siempre hay que estar como diciéndole que recordarles. ¿Y qué dice mamá o papá cuando ustedes les recuerdan esto? ¿Por qué no se lo vacuna a los chicos? Y a veces es aceptable, por muchos papás aceptan las vacunas y además hay que recordar que las vacunas de calendario son obligatorias. En todo el país, las de calendario nacional son obligatorias y como que no es muy difícil. Los papás generalmente aceptan la vacuna, siempre y cuando se les explica la enfermedad, se les explica qué evitan. Recuerden que siempre las vacunas son, se evitan enfermedades inmunoprevenibles. Así que la manera de prevenir las enfermedades es a través de la vacuna. Hoy estaban vacunando al personal de salud. ¿Cuándo va a estar para la gente normal, común, para el vecino? Bueno, hoy se lanza en todo el país la campaña de vacunación. Nosotros tenemos disponible ya la vacuna en toda la provincia para personal de salud y personas gestantes. Se continuará, como había dicho, con los niños y niñas de 6 meses a 24 meses. Y después se va a ir puérperas la semana que viene. Y los mayores de 65 años todavía no tenemos en la provincia la vacuna, que estaría llegando después del 24 de marzo. Para continuar con ellos y bueno, en ese mismo momento queremos comenzar también con las personas con factores de riesgo. Esto va así de forma escalonada por la disponibilidad de vacunas que nos va llegando. No nos llega de todas juntas, entonces vamos avanzando de forma escalonada. Fundamental que concurran al centro de salud, porque esto se habla mucho, porque muchos vienen directamente al hospital cuando, en el centro de salud, que está generalmente cercano al barrio, pueden obtener la vacuna. Sí, se pueden acercar al centro de salud más cercano que tengan a su domicilio, pero que sean estos grupos de población, porque la vacuna teripal viene para estos grupos. Sí, sí, sí.